La adoración de los magos de Gentail da Fabria Anou, realizada para la capilla de Paya Estrotzi, en la iglesia de Santa Trinita y ahora en los Sufisí se considera una obra maestra del gótico internacional. Junto con la huida a Egipto es considerado su mejor trabajo. Nacido en Fabria Anou, Gentail di Niccolo di Giovanni di Masio, llamado como su ciudad natal, trabajó en Florencia, Siena y otros lugares de la Toscana, en Venecia, Orvieto, San Angelo Invado, cerca de Erbino, y también en Roma. También trabajó para el Palacio Ducal de Venecia, la Catedral de Orvieto, la de San Angelo Invado y en la Basílica de San Giovanni Inlaterano, en Roma. Muchas de sus obras se perdieron, incluyendo aquellas para el Palacio Ducal, donde fue asistido por el joven Pisanello, 1395 a 1455. Fabria Anou formó artistas prometedores como Jacapo Bellini, 1396-1470, e influyó en pintores como Frangelico U, 1400 a 1455. Tanto Bellini como Frangelico U se convirtieron en grandes artistas del Renacimiento del siglo XV, junto con Masaccio, 1401 a 1428. Fabria Anou era muy famoso por su estilo elegante y decorativo, y por su luz suave. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.